Un gobierno absolutamente irresponsable que a dos días del inicio del ciclo electivo ha hecho una propuesta que realmente, digamos, no es lo que necesitan y lo que esperan los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos ante la primera asamblea del año, que en realidad hoy nos vamos a reunir a discutir qué es lo que le vamos a requerir al gobierno. Porque no hubo asambleas anteriores que definan con qué pliego vamos a esas mesas de negociación. Por lo tanto, hoy tenemos una partida doble en esta asamblea. No solo rechazar esto por insuficiente, porque realmente pretenden los gobiernos que paguemos la crisis que han generado otros. Nos proponen en este acta sumas fijas, que son las que acaban de aceptar en su gran mayoría en el Congreso de la Cetera, poniendo los salarios docentes de todo el país por debajo de la línea de pobreza. O sea, en 23.000 pesos el docente que recién se inicia, y teniendo en cuenta que la canasta familiar hoy asciende, digamos, a los 62.000 pesos. Por lo tanto, el acuerdo que acaba de aceptar Cetera con los congresales que responden a la conducción provincial de acá, de Aten, digamos, votan allá favorablemente, y acá están llamando a rechazar este acta. Por supuesto que nosotros opinamos que hay que rechazar este acta, pero opinamos que hay que rechazarla porque es un acta insuficiente. Queremos el IPC para todo el año, porque nos han jodado los salarios con distintas, digamos, iniciativas. Una de ellas es la inflación que no cesa, entonces verdaderamente hemos perdido poder adquisitivo. Y otra es la devaluación que ha existido, que ha significado la pérdida del 30% del poder adquisitivo. Por lo tanto, el gobierno no solo tiene que ofrecer una propuesta que plantee la continuidad durante todo el año de las actualizaciones, sino que además tiene que garantizar que haya recuperación de lo que hemos perdido. Creemos absolutamente necesario que el gobierno se comprometa a que ninguna de las condiciones jubilatorias se van a tocar, y por otro lado, el presupuesto educativo.